En el día de hoy el movimiento Todos Unidos por el Pimentel que merecemos ha decidido acudir mediante una acción de amparo a los tribunales para buscar que la Alcaldía de Pimentel y el Consejo de Regidores nos entregue la nómina presupuestaria y la ejecución presupuestaria y la nómina que maneja del año 2016, 2017 y lo que va del año 2018. En este proceso también hemos intervenido al Banco de Reservas como órgano que controla esas cuentas y a la Cámara de Cuentas como organismo fiscalizador, por lo que nosotros esperamos que el tribunal emita una decisión favorable y ordene que dichas documentaciones sean entregadas. ¿En relación a la pasada semana donde supuestamente se va a entregar el informe? Ese informe solo corresponde al año 2016 y a una parte de lo que hemos solicitado, además de que ellos han estado actuando con mecanismos de presión y de maltrato hacia ese grupo y bajo esas condiciones nosotros decidimos que no podíamos reunirnos con ellos, por lo que no tuvimos otra opción que acudir a los tribunales y que sea un juez quien ordene que ellos entreguen lo que hemos pedido, en razón de que los derechos no se mendigan, sino que se exigen y nosotros no podemos mendigar lo que nos corresponde. No, todo bien, porque el que no la debe no la paga. Yo nunca he sido ladrón, gracias al gran poder de Dios, ni mi familia tampoco he sido ladrón, no tengo sangre de ladrón, la sangre mía de gente pura, negro y feo, pero pura, 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 pura.